¡Suscríbete al canal! Sobre videojuegos, música, sobre cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar Intento ser un poco gracioso, a veces también me pongo serio muchas veces porque hay temas que de verdad lo merecen Soy un apasionado de la fotografía, es más, estoy en el módulo de imagen y sonido de fotografía Me encanta el baloncesto, estoy jugando en un equipo y el baloncesto es una pasión para mí, es una forma de vida para mí También subo blogs sobre algunas excursiones que hago por ahí, sobre cualquier tipo de viaje que haga Sobre si salgo a la calle y voy a una quedada o cualquier cosa, pues suelo grabarlo con la cámara y subirlo También cuando tenga tiempo y un lugar más grande que mi habitación para grabar, pues querría grabar algún tipo de sketch Algún tipo de corto, algo más trabajado porque me encanta el cine y me encanta todo lo relacionado con eso En realidad es lo que más me gusta, me gusta más que esto, pero al no tener ni personas para grabar, ni tiempo, ni lugares, ni nada Pues me conformo con grabar blogs, que también me gusta bastante, pero no puedo compararlo con algo más trabajado, más relacionado con el cine Bueno, te recomiendo que te suscribas a este canal si te gusta todo lo que te he dicho, tipo cine, música También informaré sobre muchas cosas que pasan en la actualidad Y bueno, supongo que estarán abajo mis redes sociales para que me sigáis donde queráis Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, pasadlo bien